El 2 de octubre de 2018, el periodista saudí Jamal Khashoggi entró al consulado de Arabia Saudita en Estambul, Turquía, para recoger unos documentos que necesitaba para casarse con su prometida turca. Nunca salió de allí. Lo que ocurrió dentro del consulado sigue siendo un misterio que ha conmocionado al mundo y ha desatado una crisis diplomática sin precedentes. ¿Quién era Jamal Khashoggi? ¿Qué motivó su asesinato? ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Qué consecuencias ha tenido este caso para la política internacional? En este vídeo, vamos a seguir las huellas de la verdad sobre el caso Khashoggi. Para entender el caso Khashoggi, tenemos que remontarnos al contexto histórico y político de Arabia Saudita, el país de origen del periodista. Arabia Saudita es una monarquía absoluta que se rige por una interpretación estricta del Islam. El rey Salman bin Abdulaziz al-Saud es el jefe de Estado y de Gobierno, y el líder supremo de la religión. Su hijo, el príncipe heredero Mohammed bin Salman, conocido como MBS, es el heredero al trono y el hombre fuerte del país. MBS ha impulsado algunas reformas sociales y económicas, como permitir a las mujeres conducir, abrir cines y promover la diversificación de la economía. Sin embargo, también ha reprimido duramente a cualquier disidencia o crítica, encarcelando a activistas, empresarios, clérigos y opositores políticos. Jamal Khashoggi era uno de esos críticos. Nacido en una familia prominente, Khashoggi se dedicó al periodismo desde joven, trabajando para varios medios saudíes y extranjeros. Fue editor del periódico Al-Watan, corresponsal de guerra en Afganistán, asesor de medios del príncipe Turki Al-Faisal, ex jefe de inteligencia saudí, y columnista del Washington Post. Khashoggi era considerado un insider, un hombre con conexiones y conocimientos del régimen saudí. Pero también era un reformista, un defensor de la libertad de expresión, los derechos humanos y la democracia. Por eso, se ganó la enemistad de MBS, quien lo consideraba una amenaza para su poder y su imagen. En 2017, Khashoggi se exilió en Estados Unidos, donde continuó escribiendo sobre Arabia Saudita desde una perspectiva crítica. Denunció la intervención saudí en Yemen, el bloqueo a Qatar, la detención del primer ministro libanés, la represión de los activistas y la corrupción del régimen. También criticó la relación entre MBS y el presidente estadounidense Donald Trump, quien apoyaba al príncipe heredero a pesar de las violaciones de derechos humanos. Khashoggi se convirtió en una voz disidente y un referente para los saudíes que aspiraban a un cambio. El 2 de octubre de 2018, Khashoggi tenía una cita en el consulado de Arabia Saudita en Estambul, para recoger unos documentos que certificaban su divorcio de su primera esposa. Necesitaba esos papeles para poder casarse con su prometida turca, Hattis Zengiz, una estudiante de doctorado que lo acompañó al consulado. Antes de entrar, Khashoggi le dio su teléfono móvil a Zengiz y le dijo que esperara fuera. Si no salía en unas horas, le dijo que llamara al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Khashoggi entró al consulado a las 1 y 14 de la tarde, hora local. Lo que pasó después es objeto de controversia y especulación. Según la versión oficial de Arabia Saudita, Khashoggi murió accidentalmente durante una pelea con los agentes consulares, que intentaban persuadirlo de volver al país. Según la versión de Turquía, basada en grabaciones de audio y vídeo obtenidas por los servicios de inteligencia, Khashoggi fue asesinado brutalmente por un escuadrón de 15 agentes saudíes, que llegaron a Estambul el mismo día y se alojaron en un hotel cercano al consulado. Según esta versión, los agentes esperaron a Khashoggi en el interior del consulado, lo drogaron, lo torturaron, lo descuartizaron y se llevaron sus restos en maletas. El líder del escuadrón era Maher Mutrev, un oficial de inteligencia cercano a MBS. Entre los otros miembros había médicos, guardias, soldados y diplomáticos. Mientras tanto, Zengiz esperaba fuera del consulado, cada vez más angustiada. Pasaron las horas y Khashoggi no salía. Zengiz llamó al número que le había dado Khashoggi, pero nadie contestó. Llamó al consulado, pero le dijeron que Khashoggi ya se había ido. Llamó a las autoridades turcas, pero no le dieron información. Finalmente, llamó a Yasin Akhtai, un amigo de Khashoggi y asesor de Erdogan, quien le dijo que se quedara tranquila, que pronto sabrían algo. Al día siguiente, el 3 de octubre, el consulado emitió un comunicado diciendo que Khashoggi había salido del edificio poco después de entrar, y que no sabían nada de su paradero. El gobierno saudí negó cualquier implicación en su desaparición, y dijo que cooperaría con las investigaciones. El gobierno turco, por su parte, dijo que tenía pruebas de que Khashoggi había sido asesinado dentro del consulado, y que exigiría justicia. Así comenzó una batalla mediática y diplomática entre los dos países, que se prolongó durante semanas. El caso Khashoggi planteó muchos interrogantes sin resolver. ¿Qué pasó exactamente con el cuerpo de Khashoggi? ¿Dónde está? ¿Quién ordenó su asesinato? ¿Qué papel tuvo MBS? ¿Qué sabía Trump? ¿Qué intereses había detrás de este crimen? ¿Qué consecuencias tendría para la región y el mundo? Según algunas fuentes, el cuerpo de Khashoggi fue disuelto en ácido o quemado en un horno. Según otras, fue enterrado en un bosque o arrojado al mar. Lo cierto es que nunca se encontró, y que su familia y su prometida siguen reclamando una sepultura digna. Según algunas fuentes, el cuerpo de Khashoggi fue disuelto en ácido o quemado en un horno. Según otras, fue enterrado en un bosque o arrojado al mar. Lo cierto es que nunca se encontró, y que su familia y su prometida siguen reclamando una sepultura digna. El asesinato de Khashoggi fue ampliamente condenado por la comunidad internacional, que exigió una investigación independiente y transparente. La ONU, la Unión Europea, la OTAN, la Liga Árabe y varios países expresaron su repudio y su preocupación por el caso. Sin embargo, algunos aliados de Arabia Saudita, como Estados Unidos, Israel y Egipto, se mostraron más cautelosos y evasivos, tratando de proteger sus intereses estratégicos y económicos con el reino. La investigación del caso Khashoggi estuvo llena de obstáculos, contradicciones y encubrimientos. El consulado saudí no permitió el acceso a los investigadores turcos hasta el 15 de octubre, 13 días después del crimen. Los agentes saudíes habían limpiado y pintado el lugar, borrando cualquier rastro de evidencia. El consul saudí, Mohamed Al-Otaibi, fue llamado a riad y despedido. El fiscal general saudí, Saud Al-Moheb, llegó a Estambul el 29 de octubre, pero no compartió ninguna información con las autoridades turcas. El gobierno turco filtró algunas de las grabaciones del asesinato a la prensa, pero no las hizo públicas. El gobierno estadounidense se negó a desclasificar el informe de la CIA sobre el caso, que según algunos medios, implicaba directamente a MBS. El gobierno saudí cambió varias veces su versión de los hechos, tratando de minimizar su responsabilidad. Primero dijo que Khashoggi había salido del consulado. Luego dijo que había muerto en una pelea. Después dijo que había sido víctima de una operación no autorizada por el rey o el príncipe heredero. Finalmente, admitió que había sido asesinado de forma premeditada, pero por un grupo de agentes que actuaron por su cuenta. El gobierno saudí procesó a 11 personas por el crimen y condenó a muerte a cinco de ellas. Sin embargo, no reveló sus nombres ni sus cargos, y no permitió la presencia de observadores internacionales en el juicio. Muchos consideraron que este proceso fue una farsa, y que los verdaderos culpables quedaron impunes. El caso Khashoggi tuvo un impacto profundo en la imagen y la influencia de Arabia Saudita en el mundo. El príncipe MBS, que se había presentado como un reformista y un modernizador, quedó expuesto como un déspota y un asesino. Su credibilidad y su legitimidad se vieron seriamente dañadas, y muchos países y empresas se distanciaron de él. Su proyecto de transformación económica, conocido como Visión 2030, se vio afectado por la cancelación de inversiones y acuerdos. Su liderazgo regional se vio cuestionado por la oposición de Turquía, Irán y Qatar. Su relación con Estados Unidos se vio tensada por la presión del Congreso y la opinión pública, que exigían sanciones y medidas contra el reino. El caso Khashoggi también tuvo un impacto en la libertad de prensa y los derechos humanos en el mundo. Khashoggi se convirtió en un símbolo de la lucha de los periodistas por informar la verdad y de los riesgos que enfrentan por hacerlo. Según el Comité para la Protección de los Periodistas, en 2018 hubo 53 periodistas asesinados, 34 de ellos por motivos relacionados con su trabajo. Según Reporteros sin frontera, en 2019 hubo 49 periodistas asesinados, 10 de ellos en zonas de guerra. El caso Khashoggi también evidenció la impunidad de los gobiernos que violan los derechos humanos y la complicidad de los que los apoyan o los ignoran. Según Amnistía Internacional, en 2019 hubo 208 países y territorios donde se cometieron violaciones de derechos humanos y sólo 24 donde se respetaron plenamente. El caso Khashoggi es uno de los más escandalosos y atroces de la historia reciente. Un periodista que sólo quería informar y expresarse fue asesinado por el régimen de su propio país, en el territorio de otro país, con la complicidad o la indiferencia de otros países. Un crimen que quedó impune, que no se esclareció, que no se castigó. Este ha sido nuestro vídeo sobre el caso Khashoggi. Esperamos que te haya gustado, que te haya informado, que te haya hecho pensar. Si quieres participar en la conversación, te invitamos a dejar tus comentarios y a compartir este vídeo con tus amigos. Y si quieres ver más contenido relevante y de calidad, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Gracias por tu atención.